vale me metí escudos esto y eso que lo has hecho en los otros servidores que tienes que estar administrando has estado probando he estado haciendo hay indagaciones way e e por mola Puedo meter monstruos nuevos y una ciudad si quieres Que guay, pero no decías que no te molaba ser administrador Que era mucho cacao Ya te has calentado Ya te has calentado Bueno guay, bueno lo vamos viendo Primero vamos a seguir jugando Luego echamos un rato Luego vamos a jugar al minecraft Ya a ver, íbamos viendo lo del server Mejor Pero no, no, pinta guay, pinta guay Nice Bueno venga, voy a abrir el mierda este La class rollarada Yo administro y te enseño todo en game y practica Vale, pues hay que mirarlo Um, I know Vale, estamos ya La cuenta de Michael Anderson Vamos a anotar, vamos a anotar Vamos a anotar en el diario Vamos a anotar Hoy estamos a 24 de enero Vamos a poner 24 de enero Hostia, eh Último quejo, eh Ahí lo último no lo anoté, yo creo 24 de enero 3593 Copazas Vale Vale, venga Vamos a ver si subimos las copillas A ver si subo aquí A ver cómo está el clan Vamos a donar a Fernan Bueno, vamos a ver cómo empezamos la tarde Vamos a abrir el cofre este Batalla de Domendor No quiero, venga Eh... ¿Puedo subir algo o no? No Vamos a ver, vamos a ver, eh Cómo empezamos Luego si eso te metes a mi mundo Y te muestro más fácil Pero ya me metí a Clash Vale, 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 vale No, si luego Si tenemos toda la tarde Tenemos toda la tarde Vale, venga Bueno Nivel 8 Contra Bebes El clan Una lama Un mago de hielo al 10 Jefe Vamos 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 Un besillo Bueno Un poquito de daño Hemos hecho, eh No pasa nada Ahí, revéntale eso Un poquito No pasa nada Ahí, muy bien Venga, volvemos Que la Brujilda No Uf Ya pensé Pensé que iba a llegar Hostia, me la va a hacer Me la va a hacer Un poquito Me la va a hacer Vale Vale Venga, hay que hacer el push Hay que hacer el push Para ahí Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Vamos ese globo Vamos ese globo Es buena, es buena Hay que aguantar Hay que aguantar Hay que aguantar 30 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos Uhhh Va, lo tenemos Yo creo, eh Voy a complicar un poquillo Pero vamos Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está A no ser que me tire un cohete Ya está hecho Muy bien Buena partida Buena partida Buena partida Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ya, pero que Déjame Luego jugamos con la otra Déjame aquí subir Subir copas Vale Luego en la otra cuenta Hacemos el 2-2 Buena ya gana Y mine, mine, perdón Vale Luego en la otra cuenta Hacemos el 2-2 Aquí a ver si Me subo copas Como un verdadero truán Vamos Se han puesto 4 Si nos siguen los 3 Uf, nivel 10 ya Joshua Y luego pasamos a la otra cuenta Nivel 10 Llega a 3.800 Y le damos Buah, ¿tú crees? 3.800 Mucho me parece Que aquí ahora me van a salir En esta Igual niveles 10 Fila, hostia Nómbrame tu dúo oficiales ahora Sí, sí, dúo oficiales La hostia Pero ríete Un día llegó el doctor Manejando el cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? No ¿Y saben lo que pasó? No 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 Que hay titulares y suplentes Nada Sois todos titulares Pero que el otro día Que no estabas tú También pillamos una racha muy buena Pero de Minecraft gilipollas Ah, de Minecraft gilipollas Sí Ese es mi gurú Vale Vale ¡Vamos, Gira! ¡Vamos! ¡Es buena! ¡Es buena! ¿Cómo se mosquea, no? ¡No! ¡No! Bueno, un poquito llega, ¿eh? Vale Vale Buena partida Vale Vamos Vamos Llega Colobito Llega Colobito Llega Colobito Algo, algo Algo al lado Ahí estamos ¡Vamos! ¡Hombre! NerdHunter ¿Cómo te va, tío? Pues nada Aquí estamos Echándole un poco al clasecito Y ayer empezamos Minecraft, tío Que no había jugado nunca al Minecraft Y bueno Ahí estoy Ahí está el señor Shinyviews Que me está enseñando un poquillo Pero bueno, bien Pasando la tarde ¿Tú qué tal? ¿Qué elijo nada? ¿Un maguito? ¿Un gigante eléctrico de estos? Joder Vale Y nada Hoy te he estado viendo un poquillo He subido el Era el vídeo del Airworth Jin La TikTok No, Irra no Irra 18 es otro Es que ayer estuvo jugando Shinyviews Me estuvo enseñando a jugar a Minecraft Y luego después que le hice una raita a Irra Y estuvo jugando con él al Minecraft No, Irra es irra 18 Y en eso llegó el doctor Vale A ver si seguimos ahí con la rachita No me gusta ni un pelo Vamos, tira pa'lante Tira pa'lante Tira pa'lante Llegas ahí Bien llegado Muy bien llegado Muy bien llegado Muy bien llegado Juan Tu tu Nerdsunters ¿Tienes Minecraft? Vamos a hacer un server Para que saques tu campo Si quiere Vale ¿Qué hace? ¿Que lo tira ahí a lejos? ¿Qué ha hecho este? Está borracho Está borracho este Pues vale Vale Venga vamos al lío Vamos ahí al lío Pero un día Pero un día llegó el doctor Chupándome el cuatrimotor Efectivamente Suele chupar mucho Cuatrimotor Además se dice Valkiria Pero a mí Valkiria Por otro lado Vale gracias 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 Bueno esta guerra está Está bastante bien traída Esto está hecho chicos Esto está hecho Esto está hecho Vale 3.680 3.800 copas Va Venga Vamos a darle Estoy un poco escalofriado No sé si tendré Omicron Per se Estoy un poco Calofriado Tengo el cuerpo un poco Gracias al bot de Discord Amigo Que el bot de Discord El bot que todo lo ve Y todo lo sabe 4 más y 2 V2 Uff Este nivel 10 Buah Tiene los duendes A nivel 10 Este me da a mí Que Que me da a liar Es que no me diré Mago eléctrico Vale Vale Un poquito Vale Llega Llegas No llegas Este me va a ganar Este tiene las cartas Mucho más chetadas Que yo No sé Yo no lo veo claramente Es que mira Los duendesos a nivel 10 Me cuesta matarlos un montón Vamos a Oh vale Me tiras eso por ahí Me ha venido hasta bien Que no tenga flechas Bueno Bueno Algo es algo Vale 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 No está mal No está mal No está mal Planteado el dilema La mayoría de los que estarán Se lo instalarán O ellos se lo instalaron Ayer Tranquilo Ahí les enseñaremos Y ayudaremos Vale Bueno Vale 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 Bueno esa torre casi la doy por perdida Bien 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 defendido Vamos por el otro lado Esto por aquí Mira 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 Qué buena Hostia Hostia Muy bien Muy bien Traído Vale Vale No pasa nada Vamos Vamos A ver Vale Vale Bien 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 Podemos hacer daño Podemos hacer daño Podemos hacer daño Podemos hacer daño Otra bombita Me cago Ahorita has quedado ahí Que me has cagado un poquito Buena partida Hostia Mira lo que tira ahí Ahora Mira lo que tira ahí Vale Mira lo que tira por ahí Guau Qué predit Qué predit Mamá Qué predit Mira lo que te va a tirar por aquí Para que te detengas también Un poquito Y esto también te lo tiro por aquí Un poquito ¿Eh? Mira Oh, mamá Yes Buena partida Alba09 Oh Bueno Pues cuatro victorias Llevamos Llegar los 3.800 Me parece Bueno Un par de victorias más Y lo podría tener Vamos a ver Si podemos subir algo Por aquí Vamos a subir Este Ponemos Vamos a mejorar también esto Bueno, así ya los de nivel 10 Ya no nos sacan tanto Estas a tres A tres victorias Buah Pues estadística Tengo que perder alguna Vale Muy rico Voy a mirar esto que tengo por aquí A ver si tengo alguna cartita De estas Vale 32, 6, 10 Puedo subir por aquí La brujita Ya la tengo ahí Para ponerla a nivel 10 Tengo unas ganas de mostrarte que me corro Demostrarme que De demostrarme que eres una máquina Demostrarme que Da igual tiro por subir El globo El globo Que me aguante más Un globo a nivel 10 Aquí Vamos al mago A darle caña Vale Y esto de aquí Bueno Vale Bueno Vamos a ¿Qué coño? Mira Bueno Voy a usar una llave ¿No? Vale Vale Venga Vamos a ver A ver si seguimos la racha A ver si seguimos la racha Que llevamos 4 victorias Seguidas Ninguna derrota Fue a nivel 10 Es que estoy teniendo Un poco de suerte Este viene encima Muy gallo A ver Valkyrie a nivel 10 Dale caña Vago de hielo Nivel 10 Vale Aquí Uff Mazo counter Vale Me ha batido un mega caballero No Mira que buena Se la comió Mira que potra Vamos Vamos Podemos tirar la torre Podemos tirar la torre Mira que suerte Mira que suerte Mira que suerte Chaval No, no Bien jugado No Que tiene más suerte ¿Qué series de Netflix Best te recomiendo ver o usar? ¿O usar? Sí Me quedé Me quedé Me quedé En La tercera La tercera no la he visto He visto que empezaba La cuarta Me quedé La segunda Bueno la vi entera La segunda Y no he visto Sí Me voy a usar Tiene ese rollo Breaking Bad Está chula El capítulo piloto El primero es muy guapo Te deja con el culo Roto Hostia Hostia Que gorda Que liada Venga vamos Hay que defender Hay que defender Vale Vale Me parece correcto Me parece correcto Vale Hay que defender Hace tres días salió la cuarta Sí, ¿no? Sí, sí Lo he visto en Netflix Que Que lo han anunciado Vale 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 Bien defendido Vale Bien defendido 30 segundos Lo tenemos Tu rival está trolleando Sí, ¿tú crees? No, yo creo que quiere Pero no puede No es que esté trolleando Yo creo que es que ha dicho Hostia Menuda mierda Me he metido Por tirar ese cañón Ahí Es que mira Es que tiene La arquera a nivel Ya está hecho Buena partida Ya está Muy bien Pues nada Hemos tenido suerte Hemos tenido suerte En ese cañón Que no lo ha tirado centrado Vale A ver ¿Cuánto subimos? 3.740 Vamos a ver Vamos a ver Si seguimos la racha Ha habido suerte En esta Dos más Es que de nivel 10 Es que de nivel 10 Vale Bueno La Valkyrie la tiene Al 9 Hostia Vale Esa se la ha comido Esa se la ha comido Pero riquísimamente Esa se la ha comido Pero muy buena No creo que nos esperaba Mira, 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 mira Que se la liamos Mira que se la liamos Bueno Ya está Buena partida Buena partida Gracias, gracias Gracias Es que con el megacaballero Bueno, me ha tirado La Valkyrie que le ha quedado Poca vida Me ha tirado Los dos bárbaros Luego encima Ha tirado el mago de hielo Que ha gastado más elixir Claro El megacaballero Le ha pegado hoy un fornicio A tres cartas Que no te recuperas De esa ni para atrás Vale Es el problema De los bárbaros Los bárbaros Teniendo el megacaballero Rompen muros Príncipe Vale Hielo Hostia Estamos ya casi en arena 12 Muy loco esto Muy loco Muy loco Vamos a ver Vamos a ver si lo hacemos Vamos a ver si lo hacemos Bueno nivel 9 Y sin clan No se lleva No me fío El team Vamos a tirarle por aquí El barril A ver Como nos lo defiende Vale Nos lo defiende Con bola de nieve ¿Eh? No se periós No todo el mundo Juga con la bola de nieve Vale No le he hecho mucho daño Ahí te he pillado Le he pillado Hostia El mini P.E.K.K.A 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 Ay que buena Vamos Maguito Da un poco Da un poco Da un poco Da un poco Perfecto Perfecto Hola Galerna Perfecto Hola Cristian ¿Cómo estás tío? Un aplauso para ti ¿Cómo estás Cristian? Vale Se voy a venir Bueno Respiramos hondo Ah vale Que estás hablando con Cristian Vale Está defendiendo Va a prepararme Una contra buena No pasa nada Yo tiro la Valkiria Por detrás Hostia Mira lo que tenía ahí Mira lo que tenía ahí Mira lo que se estaba guardando El cabrón Hay que andarse con ojo No hay que fiarse Si yo también tengo mis Yo también tengo mis cosas ¿Sabes? También tengo esto Ya tenemos cositas Para el ser del carita de diablo Mira que bien defendido Bueno pero le hemos hecho dañito Le hemos hecho dañito Vale Bien defendido Defendido Buena Buena Un poquito de daño Vale Vale Me vale Me vale Venid para acá por favor Vale Bien Bien defendido Vale Llega 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 Te veías eh Te veías eh Te veías eh Te veías eh Vale Pues nada Llegamos ¿no? No Me he quedado en dos Me he quedado en dos copas A uno No ibas mal eh Lirik No ibas mal eh Vale Reclamar No ibas mal Joder Con la racha tan buena que llevaba eh Vale Bueno pues habrá que intentarlo ¿no? Habrá que intentarlo A ver si Seguimos con la racha ¿Cuántas victorias llevo ya? Seis victorias seguidas A ver Vamos a ver Nivel nueve eh Dos mini pecas Mosque Vale Vale No No me jodió Que mal 5 Que mal ha jugado Bueno 5 llevo No pero Ah bueno No he jugado más yo creo Porque he hecho los cuatro cofres ¿No? Más luego dos partidas más No me está gustando nada esta partida eh No me está gustando nada esta partida No me está gustando nada esta partida No me está gustando nada esta partida Bueno Vale Vale Si no fuera por Por la primera cagada esa del mini peca Vale Vale Hostia No tienes que llegar No llegar No llegar No llegar Vale Pégate Pégate Y tú solo mega caballero Con todo Ya te va a tirar Me va a tirar el mini peca ¡Ojo! A ver Bueno Se ha dormido ahí un poquillo Perfecto Vale Pensé que me iba a tirar Que me iba a defender Con el mini peca eh Vale Iba a tirar el globo Pero no Voy a esperar Porque me va a hacer mega caballero ahora Y me lo va a reventar Y tengo que preparar ¿Ves? Pues aquí tiro esto Defiendo con Valkiria Vale Aquí voy a tirar esto Por aquí Con ese ct Un poquillo Vale Vale A ver si reventáis ¡Todos! No llegas Cabrón Llegó eh Vale No pasa nada Vamos Vamos ahora Vamos ahora Tenemos que hacerla Tenemos que hacerla Tenemos que hacerla Tienes que llegar el globo Tienes que llegar el globo Tienes que llegar el globo Vale 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 Toma esto por aquí Vale Buena Bien Ay que pena Me la va a hacer eh Vamos Vamos No llega Nada Oh Buena partida Ahora si cambio de cuenta Ahora si no Bueno Ahí estamos Y acelerador de cofres Que bien Pues ya estamos en arena 12 A lo tonto eh Es la hostia Es la hostia Bueno Esto no lo jugamos Pero es un entrenamiento Vale Pues cambiamos de cuenta Y le damos Lyric Le damos fuerte y flojo Uy me estoy haciendo pis Ponte Juega tu una partida Para que se vea en el directo Mientras voy a hacer pis Espera espera Juega tu Juega tu una partida Juega tu Que se vea en el directo Espera vengo Ah Ahí estamos Que te vacila Ojo que te vacila Ojo que te vacila Juega tu ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Lo tienes, lo tienes hecho. Ahí, ahí. ¡Troleale, troleale! ¡Cabrón! Galendras, ¿cómo capturas el vídeo y el sonido del juego en la PC? Te explico Por cierto, mira Mira qué cosa más guapa No sé si la tendrás tú Ya verás Y ahora te lo explico, ¿vale? Mira A ver si te mola Que igual lo tienes tú ya ¡Ah, sí, va a ir! ¡Upa! ¡Upa, upa! Ese cabello está nerviosísimo Ahí estamos ¡Ese RISE! ¡Un aplauso! A no hay un millón Ese es mi línico bueno Vale Ahora Está guapo, ¿no? Está guay Nada, búscalo en YouTube Es con el string elements O sea, string elements Ah, no Y otro ¿Cómo se llama? Es otra página de estas ¿Qué tal? Mira que te lo digo Nada Busca en Busca en Más fácil Busca en YouTube Hacer promo de Twitch Y ahí te salen varios vídeos Que te lo explican Es una gilipollez O sea, es como una alerta más Y... Vamos, nada En diez minutos lo tienes hecho Y queda guapo, ¿eh? Queda guay Eh... Lo de... Le mande dos cohetes a la torre del rey Y le gané XD A ver, en tu línea De cabrón Espera, espera, espera Que le voy a explicar a Nerdhunters Cómo va esto Mira Eh... Yo tengo La capturadora, ¿no? La capturadora Lo mismo que es donde conectas la Play ¿Vale? Pues... Cuando juego a la Play Eh... Le pongo, lógicamente, el HDMI de la Play ¿No? Para jugar a la Play ¿No? Igual O sea, lo mismo que harás tú Y luego para el móvil Tengo un cable ¿Vale? Que lo pillé por Aliexpress Que es un cable Eh... Mini USB USB-C ¿Vale? Que va directo aquí al móvil Y el otro es HDMI Lo conecto a la capturadora Igual que en la Play Directamente me... Me reconoce la... La pantalla Y ya está Vale Espera Voy a abrir estos Abreo estos Abreo estos Abreo estos Ya está Eso es Un cable USB-C Con HDMI Y que el móvil te lo permita Hostia Que lo veo Eh... ¿Hay que darle una opción? No, no, nada, nada Directamente Este es un Samsung Galaxy Note 10 Plus Vamos Pero me refiero Eh... Yo creo que si tú Si... Si tienes USB-C Probablemente Directamente Vamos Te funcione Directamente Lo... Directamente Lo detecta En cuanto Meto el cable Lo detecta La pantalla O sea No tengo que Que darle a ninguna configuración Ni nada Vale Un mini pecazo Si te lo probaré Vale Perfecto Próbalo Próbalo Si si no No te va a ir bien No vamos No debería irte No debería irte Que mal Uff Si hemos venido aquí un poco a la mierda ¿Eh? Estaba YouTube por ahí Me ha parecido ver el Fictu también ¿No? A ver Que habías puesto Ah Podéis mandar un saludo A Alisa Capunta Alisa Capunta Y a Víctor Tazo Pues si Un saludo para Alisa Capunta Y a Víctor Tazo Vale Y un aplauso también Vale No estaba muy centro de la partida ¿Eh? Ahora tiene el parque de un esqueleto Estoy un poco escalofriado ¿Eh? Si yo Si voy a estar poniendo Me va Yo me he puesto mal No sé cuántas veces Es que soy un poco Soy un poco mierdón Ay que mierda Ay que mierda Ay que mierda Ah Vale Bien 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 Lirik Bien Lirik Bien 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 defendido Ahí vas Ahí vas Ahí vas Uy El Mini P.K. Dale 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 No llegó Vale 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 Deciéndeme eso Perfecto Perfecto Mira Mira con lo que voy ahora yo Vamos 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 Tira ahí Fuera ahí Fuera ahí Vamos Yes Como estamos Como estamos Como estamos Bien Lirik Bien La primera Por lo menos La tenemos Ostia Que cofre Me han dado Ostia Que cofre Me han dado Eh eh Que donde va ese Donde va ese Que hijo de puta No me estéis poniendo Lo de esa postura Estoy muy incómodo Tienes que preocupar Un poco más de mi Que no estoy Hoy Fino Por favor Os lo pido Se están riendo Un poco De nosotros Dale 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 Vale Estoy jugando Como el culo Ahora Nos están dando Un poco De fueguito Vamos a ver Si remontamos Esto Hombre Ah Que pena Que no llegaste Vale Bien defendido No voy a esperar Voy a esperar No voy a tirar El globo Ahora Atacar No 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 Venga Joder Vamos Mira que cabrón Vale Vale Bueno No está mal No está mal Vale Bien defendido Sabía que iba a tirar Una mierda De esas Sabía que iba a tirar Una mierda De esas Pero no te preocupes Vamos Vamos La mierda Con todo Vamos Tenemos que llegar Tenemos que llegar Tiene que llegar El mini peca Llega mini peca No Que pena Ah Que putada Que putada Nada Nada No lo han liado Vale 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 Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ya Que pena Que pena Que pena Que pena Vale Nivel 13 A ver si tenemos aquí más suerte Te vas por el otro lado Te vas por el otro lado Bueno Ahí ha llegado Ha llegado Hostia Mira que liada Mira que liada Mira que liada Vale Vale Nada No aguanta 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 Vale 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 ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Pero ¿Qué ha pasado ahí? Te has pasado Muchas gracias Galerna C4 Me envió Pac ¿Qué ha pasado ahí? Pero ¿Qué lo ocurre? ¿Qué ha pasado? Muy buenas a todos Bienvenidos a Dimensión Alerna Emilia No Nacis ¡Ojo! ¿Qué ha habido Raid? No me jodas ¿Qué dices muchacho? Muy buenas a todos Bienvenidos a Dimensión Alerna Se me ha petado esto tío A ver A ver A ver Espera que terminamos Si veo esto ¿Qué ha sido? C4 Muy buenas a todos Bienvenidos a Dimensión Alerna ¡Hombre C4! ¿Qué pasa tío? ¿Cómo me has liado así de repente? Pero ¿Cuánta gente me has mandado aquí? Muy buenas a todos Bienvenidos a Dimensión Alerna Joder Ya me he puesto nerviosa Chicas Y se está subiendo muy sexy Nos la van a hacer 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 Muy buenas a todos Jago en la leche Y sois gafes Estábamos jugando de puta madre Estábamos jugando aquí un nivelazo Y ahora llegáis vosotros La peñuqui del C4 aquí A liarnosla Muy buenas a todos Bienvenidos a Dimensión Alerna Bueno, bueno, bueno Cuántos foros, loco ¿Pero qué pasa ahí? Muy buenas a todos Bienvenidos a Dimensión Alerna Nos lo han hecho A ver A ver A ver A ver Que me centré Que está pasando aquí A ver A ver A ver A ver A ver Que ha pasado A ver Que ha pasado aquí A ver Que leches ha pasado aquí Que ha pasado aquí A ver Que ha sido Una raid de C4 Hostia, mira C4 A ver si te mola Así Lo ves Aprovechando Bueno, aunque bueno La gente que tengo Es de Ya te conoce Pero mira Pongo Escribete En promo Mira Mira Te doy aquí Y mira que bonito Bueno Es lo único Que puedo ofrecerte Y darte las grabes ¿Qué pasa gente? Bueno, oye Mucha gente ¿No? Se ha hecho follow aquí A lo loco ¿Cuántos hay? A ver A ver A ver A ver A ver Que llenas 4 Bueno, vamos a hacer una fiesta Una fiesta de bienvenida A esta gente Que viene del canal de C4 Muchas gracias Por ese pedazo De raid Que nos ha hecho Vamos a poner las gafas Las gafas de follows Vamos a ver Joder Ahí está Vamos a empezar Muchas gracias Muchas gracias por ese pedazo De raid De C4 Siempre grande Siempre en tu equipo C4 Gracias a Ginax 4 A Tis Popil 123 A Matías 773 Y a tu panita Fachero 23K Y vamos a hacer esta fiesta De bienvenida A esta gente Un saludo a todos Let's go Welcome to Dimension A Lerner Mi nombre es Chucho Y soy un poco De imbécil Y bueno Aquí jugamos un poco Al class Al Brawl Stars También jugamos Ayer hemos empezado Minecraft A lo loco Y nada Luego si queréis Echamos un torneito Un guapo Y nos lo movemos Bienvenidos A Dimension A Lerner Muchas gracias Chicos Muchas gracias C4 Muchas gracias Por esos pedazos De follows Gente maja Y simpática Gente sexy Es lo que hace falta Pues nada Aquí estábamos Aquí estábamos Que si Rise Que si Que ya veo Que quiere jugar Joder Que presión Aquí estábamos Subiendo Mira Que tengo Este cofrecito Tengo dos cuentas Una que empecé Hace un mes Y hemos subido copas Y en esta Lo que quiero es Rellenar Los cofres Y está Mi colega Lyric Ayudándome Con el C12 Pero vamos a ver Aquí No Vamos a ver Aquí Y vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Qué nervios Espera Rise Que te pone muy nervioso Déjame abrir esto Vamos a ver Una llave A ver que nos toca A ver que nos toca Que tenemos por Aqua C4 A ver si coincidimos Si Joder Siempre me pasa Siempre que haces el torneo Siempre estoy Porque Estuve de cumple El viernes fue mi cumple Y he estado liado El fin de semana Que he estado en Madrid Que fui a ver el Rey León Me invitaron A ver el Rey León Y Y ya luego También cuando entré Entré tarde Pero vamos Que conmigo cuenta Si es para tema De Paz Royale Si mierda Entonces Cuenta conmigo Sin pega Oh Mira, mira, mira Mira lo que se viene La arquera Por favor Oh, es la que me quedaba La reina arquera Gracias, gracias 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 Campeón Hostia ¿Quién decía ayer Que ha sido ayer, no? Oye, a ver cuando sale un campeón No sé qué Pues toma campeón Ya tengo todos, ¿no? Ya está todo No me quedan cartas Tengo todo Lo tengo todo completito Ahora, claro La movida es esto Nivel 13 Nivel 13 Nivel 13 Venga Tacatá 100.000 monedas, tío 400.000 monedas Para subir simplemente Estas cartas Me puedo tirar así Tres días Pues nada Venga Vamos a seguir con la batalla Buah Hay que ganar cuatro, ¿eh? Para conseguir cofres Así te lo digo Let's go Vamos, Rise, ¿eh? Demuéstralo, ¿eh? Demuestra a la gente De C4 Tu nivel Vale, vale Ya va a ser lo loco Voy a tirar un mago por aquí All right All right Vale Not bad Not bad Tío, tropica por ahí Ojo Que te ha tirado ahí El megacaballero, ¿eh? La megacaballeriza ¿Qué haces? ¿La has pasado por el flequillo? ¿La troncada? Mira, mira, mira Qué liada Va Tienes que proteger eso No la va a hacer Va, va Llego, 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 llego No llego, no llego Llego, llego, llego No, mira, llego el mini P.E.K.K.K.A. Mira qué liada nos están haciendo aquí Mira la que nos están haciendo aquí A los zorros, tío Mira, chaval La que nos han hecho ¿La qué coño? Tiro el globo y ya está No, no, qué coño Menos mal que no he tirado el globo Mira, chaval Qué palizón Nos estamos comiendo A lo puto loco Madre mía Mira Pero es que ni las vemos No sabemos ni por dónde nos vienen Venga, tomar por culo Venga, júgatela Bueno, no es mala, ¿eh? No es mala, ¿eh? No es mala, ¿eh? No es mala No es mala, ¿eh? Es buena No, no, oye No, un poco la torre de la honrilla Va Muy sobrados estos, ¿eh? Me da igual, tío ¿Qué vas a por todas o qué, tío? Estás loquísimo tú, ¿no? Estás fatal de la cabeza ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? Mira No me jodas Qué liada has hecho Mira, chaval Que ganamos todavía Ah, igual se ha ido uno de ellos No es normal esto ¿Pero qué es esta locura? Vale, vale Que se había ido uno de ellos ¿No? Se había pirado Le había dejado solo Si no, no es ni medio normal esto Se ha tenido que pirar Bueno, vamos Venga, seguimos 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 Una copinita ¿Eh? Un coprito Vale, hemos tenido un poco de potra ¿Eh? Yo es que no No veía por dónde le estaba andando Le estaba andando un palizón de la virgen Venga Vamos a darles besitos también Qué tiro Es otra valquiria La fiesta de la valquiria Mira, la procesión de la valquiria Tororo Tororo Mía, mía, mía Si pierdan los murciélagos Me gustaría Vale Voy a tirar por aquí Joder, qué liada ¡Hostia! Mía, lo que ha tirado Mira qué potra, ¿eh? Que lo ha tanqueado el este, tío Vale, vale, vale Sí, sí Revienta eso Revienta lo Vale, ya sabemos que tienen, ¿eh? Madre mía, chaval Qué potra, ¿eh? Nos la podían haber liado Nada, tengo aquí No tengo el mini P.E.K.K.A. Le meto aquí en medio Venga, mini P.E.K.A. Defiende ahí, defiende ahí Vale, vale, vale Vale Bueno, deja ahí que se pegue con todo la bruja Bien, bien, bien Bien, bruja Bien, bruja Bien, bruja Vale Venga, vamos a respirar hondo Vamos a ver Vamos a recargar un poco del elixir Vale, le tiras ahí unos cobetes Yo voy a esperar a recargar Y a tirar Valkiria Perfecto Bien, 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 bien Vale, vale, vale En cualquier momento nos tiran El arquito, ¿eh? Vale, vale Vale, bien, bien, bien Esos duendecillos Vale Me la juego ¡Hostia! Vamos, 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 vamos Llegas ahí Llegas ahí Llegas ahí Llegas, 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 llegas Perfecto La rompes La rompió ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá, mamita! Tiro un minipek aquí para defender, ¿eh? Vale, vale Espero Va, esta la vamos a perder Esta torre Vale, no pasó nada No pasó nada Hay que preparar Empezar Ataque por el otro lado, ¿vale? Venga, tiro el mago por aquí ya No te va a dar, ¿eh? Vale, va Hay que tener mucho cuidado con... Con el arco, ¿eh? Vale ¿Qué coño? ¡Vamos! Hay que jugársela Hay que jugársela a ver si llega Llega un poquito, llega un poquito Llega un poquito Llega un poquito Llegó, llegó un poquito Llegó un poquito Llegó un poquito Llegó un poquito Vale, vale, vale Con la bruja lo tanqueamos Con la bruja lo tanqueamos Perfecto Vale, vale, vale Mira, tiro Valkiria por aquí Mira, mira, mira Va, flash Perfecto Bien defendido, Lyric Muy bien, muy bien No Y un poquito más Vale, vale Poco a poco, poco a poco Poco a poco Voy a echar el mago por detrás, ¿eh? He hecho el mago por detrás Tiro por aquí esto Vale, perfecto Bien 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 A ver si revientan todos ahí Perfecto 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 Voy a tirar un mini P.E.K.K.A. Un mini P.E.K.K.A. Un mini P.E.K.A. Que vaya por ahí Que hace daño Hostia Pensé que era el tuyo, tío Pensé que Pensé que habías lanzado tú el 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 Arturo Vidal, tío Es buena Es buena, es buena, es buena Hay que seguir defendiendo así, ¿eh? Vale, vale, vale Nada Defendemos, defendemos Les voy a tirar por aquí atrás Hostia Vale, vale, vale Sin pega Con todo, con todo Con todo, con todo Con todo Llega, 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 llega Vamos, mira qué coño A la mierda Voy a ir a furia Furia, furia, furia Furia, furia Furia Ya está Ahí estamos ¿Qué pasa, Mikele? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás, Mikele? ¿Cómo estás, Mikele? ¿Cómo estás, Mikele? ¿Cómo estás, Mikele? ¿Cómo estás? Let's go Venga, vamos Bien, Lirik Bien, bien trabajado Muy bien trabajado Buena partida Vale Vale, tiro por aquí y me hago, ¿eh? Hostia No tengo nada, ¿eh? No tengo nada No tengo nada Que se entretenga un poco por ahí Pero es que no tengo No tengo Es buena, es buena Es buena, vale, vale, vale Bien defendido Bien defendido Había tirado el mago ahí Y la había liado Vale, defiéndelo como puedas Defiéndelo como puedas Defiéndelo como puedas Venga, que te tiro esto por adelante Te tiro esto por adelante Vale, vale, vale Vale, bien, 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 bien Mira qué cabrón Está la cosa seria, ¿eh? Nada Vale, tengo Valkyria aquí, ¿eh? Tengo Valkyria, ¿eh? Uy, ahí va Sí, luego a la noche Luego más tarde jugaremos Sí, sí, hombre Pronto todavía Queda, queda tarde Luego jugaremos un poco de Minecraft Vale Nada, bien, 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 bien Voy a tirar aquí esto, ¿eh? Vale Tengo que esperar al minuto Aguantar al minuto Mira ese mega caballero Como revienta todo Y llega Uy Uy Bueno, ¿eh? Pero Mira, mira Buu, adelante Vale Si tira el globo Nos viene Bueno Mierda Como nos tira el globo Por el otro lado Nos la lía, ¿eh? Como nos tira el globo Por el otro lado Nos la va a liar Pero vale Mira, ¿qué coño? A ver si llega a mini P.E.K.K.A. No, hostia Nos han tirado dos Valkiriazas, ¿eh? Pero vale, bien Tengo por aquí esto Nos la han hecho 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 Nada, bien, 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 bien Vale, 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 vale Llega Ah, qué pena Vale, perfecto Uf Está la cosa Muy tensa, tío Nos han ganado Joder Vamos, vamos Venga Vamos Tororo Totón No, solo tengo para tirar esto Un escleto gigante Buf Mira cómo van Mira cómo empiezan ellos ya ¿Sabes? Con la Valkiria hay un pecazo Venga Joder, tú Mira lo que tiran, tío Mira lo que tiran No, ese peca No, ese peca Ese peca nos la lía Ese peca nos la lió Bueno, un golpito Bueno, un golpito has dado ahí Hombre, si es el cazullo de Chucho haciendo directo mientras estoy en directo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Estás en directo? ¿Cómo que estás en directo? ¿En directo dónde estás en directo? ¿En directo dónde estás en directo? ¿Es que estás viendo el móvil mientras te haces un triple? ¿A lo gallo? ¿Eh? ¿Te tiras la guiada haciendo así con el móvil? ¿En directo sin mirar? Y triplazo Buah, chaval Tengo que tanquear esto Nah Joder, puta No te rías de nosotros Vale, venga, vamos, vamos, venga Vamos, vamos Ay, Dios mío Que no te enfades Bien, bueno, pero puedes hacer directo, joder Pero al fin, ¿eh? Tú no te preocupes por mí Tú haz directo tú Que es lo que tienes que hacer Joder, qué tonto soy Vale, 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 vale Vale, 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 vale Siempre cuando he usas el file No se pone la pantalla del juego Ya Es una mierda eso, ¿eh? Es que no lo puedo configurar Porque, claro, depende qué escena esté ¿Qué ha pasado ahí? ¡Hostia! Muy buenas a todos Bienvenidos a Dimensión Galerna ¿Qué pasa, tío? Ese pedazo de follow que nos has hecho, ¿no? Twitch AGGV125 Ahora cuando terminemos esta Te hacemos una pedazo de fiesta de bienvenida guapa, ¿vale? Como te mereces Por ese pedazo de follow que nos has dado Venga, coño Tira por ahí Buah, criado Vale, igual tiro me va a caballardo, ¿eh? Vale, no, bien, bien tirado No, pues no, bien, 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 bien tirado Bien tirado, bien tirado Que voy a tirar el pecado ahora Que vaya detrás tuyo ¡Ojo! Vaya morcilla que nos han soltado Esto ahí, ¿no? Vale ¡Vamos! Venga, 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 eh Venga ahí Vale, 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 bien tanqueado, bien tanqueado Bien tanqueado No tengo furia, eh He venido arriba y no tenía furia Vale, 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 vale Vale, vale, vale Venga, pues tiramos esqueleto gigante Ahí va a tirar el P.E.K.K.A Ah, no lo tira, vale, perfecto Pues no lo tires Ay, qué cabrón Mira qué cabrón Qué mal, qué mal, qué mal Qué mal No, que estamos jugando Lyric y yo Es un 2-2 No, no, joder Pues esas releteres Tengo un mazo de 8 cartas Madre mía, cómo vienen, eh Vienen con todo, eh Vienen con ganas de darnos Arriba y abajo Y fuerte y flojo, eh Mira, chaval Van con todo, eh No te creas tú No te creas tú, eh No te creas tú que no vienen fuertes estos Madre mía Lo que han tirado en un momento, ¿sabes? Y encima 13, 14 Bueno Hemos defendido ahí Pues como bien hemos podido Vale, muy bien Ese hielito Buah, nos va a costar esto un montón, eh Eso es, como no hagamos counter Vamos Bien defendido, bien defendido Bien defendido, coño Bien defendido Venga Ya, ya, ya Pero es que mire lo que tiene Ahora, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Llega, llega Dala, Dala Dala La tiene, no me jodas Vale, vale Ya está hecha Ya está hecha La tenemos Bajale el volumen un poquito Vale, vale Sí, le voy a bajar un poco Porque me veo muy arriba Y me excito muchísimo Y vamos a hacer esa fiesta, ¿no? A Twitch HGV 125, ¿no? Digo yo, ¿no? Habrá que hacersela ¿No? Ok Digo yo, ¿no? Yo creo que se lo merece Fiesta, 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 fiesta Venga, vamos a poner las gafas De fiesta La cosa es que no me aparece aquí el El follower No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? No sé yo que no me aparece aquí el follower Pero bueno, no pasa nada Let's go Preparado para Twitch HGV HGV 125 Gracias por ese pedazo de follow Y Let's go Party In the night Welcome Bienvenido A Dimensión Alerna Mi nombre es Chicha Muchas gracias por ese pedazo de follow Y Twitch Barra baja HGV 125 Roll right Mira, mira, mira Que otro modo Oh yeah, welcome Muchas gracias, tío Muchas gracias Muchas gracias Venga, seguimos Oye, a ver, espera Déjame salir un segundo Vamos a reclamar, ¿no? Vamos a reclamar lo nuestro también Hostia ¿Y esto qué es esto? Moneda mágica ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de moneda mágica? Moneda mágica cualquier calidad ¿Qué es esta jugada? Hostia, creo que igual es Demi, ¿eh? Bueno, ¿cuál es el horario de juegos de hoy? Complicado, ¿eh? Muy buenas a todos Bienvenidos a Dimensión Alerna Demi 12 Y un bajo tres Nos está siguiendo ¡Demi! ¡Demi! Oye, ¿sabéis qué es esto de moneda mágica? Venga, vamos a hacer una fiesta Demi Por ese pedazo de follow Venga, otra fiesta Otra fiesta Veo que estáis hoy fiestas Hostia, que se me ha caído Moneda mágica es que puedes mejorar cualquier carta sin gastar oro Hostia, que liada Que se me han caído las gafas de la fiesta, ¿eh? Mira, que liada, primo ¡Mira, que liada, primo! Me hago el piso otra vez, ¿eh? Me van a mejorar cartas al 14 Oh, venga, vamos a hacer esa fiesta Demi, Demi, let's go Preparado 1, 2, 3, 4 ¡Bienvenido a Dimensión Galerna! Yo soy tu host Favorito Chucho Chuchaco Flipoyas, también soy Y te lo bailo así Come on Come on Oh, yes Oh, yes Oh, yes Oh, yes Gracias por ese pedazo de follow Vamos a ver esto En menos de 3 minutos Bueno, ya sabes A veces te tiras 3 días sin que te hagan un follow Y otras veces 2 en 3 minutos Esto es así Esto No sé, pestañas, te lo pierdes O a veces tienes los ojos abiertos Y no lo ves Moneda mágica, vale Entonces, vamos a ver Moneda mágica ¿Y esto qué? Oh Toma Muy rico Muy rico también Ojo, qué campeón te toca Nada, no me toca nada Oh, otro campeonacho El segundo campeón De la tarde Otra vez esta O sea Hoy no la tenía Y hoy me sale dos veces Tócate los huevos, chaval Antes le dieron 7 en un minuto Madre mía, tío Eso es increíble Vale Oye, espera Hacemos lo de Esto, a ver A ver ¿Dónde está? Esto Una moneda mágica Una moneda mágica Mejora una carta Instantáneamente Sin tener que gastar Nada de oro Pero como que la mejora O sea Ya me la pone a nivel A nivel 14 Directamente ¿Qué mejoro, tío? Sí ¿Qué puedo mejorar? Una que tengo abajo, ¿no? O sea Me la mejora a tope Me la pone a 14 Aunque esté a nivel Trucha ¿Qué mejoro, tío? Sin gastar 100 000 de oro Madre mía, ¿no? Vaya jugada Pues igual la bola de nieve, ¿no? ¡Ah, coño! Vale ¡Hostia! ¡Ah, gracias por ese pedazo! Nos da un piquín Nos da un piquín Mi amigo C4 Soy su mod Hostia Encantado de conocerte Muchas gracias por ese piquín Toma Yo te devuelvo Otro piquín ¡Muchas gracias, tío! Ah, vale Si es una carta baja No sube No, si es una carta baja No la sube al 14 No, que sube Ah, me sube un nivel más ¿O qué? Joder Aparte que tampoco La bola de nieve O sea, la bola de nieve Que la tengo Al nivel 1 O esta que tengo al nivel 1 Lógicamente no la va a subir Era un poco de coña, ¿eh? Era un poco de invent ¿Qué subo? ¿Qué subo, eh? No sé yo A ver, estas que tengo al 3 Que ya están para subir Aunque me tenga que estar 100 monedas de oro Una que tenga para subir al 14 Vale Dale a una carta que tienes Para subir al 14 Pero esta, por ejemplo La de los duendes Úsalo en una de 13 a 14 De 13 a 14 Vale El campeán al 13 está rotísimo ¿Sí? Bueno, este está a nivel 12 ¿Cuánto vale la arquera? ¿Cuánto vale la arquera? A ver ¿Cuánto? ¿Qué son? ¿Cinco la arquera? Cinco, eh Pero es que Porque la arquera la puedo subir a 12 35.000 la puedo mejorar al 12 O si quieres de 12 a 13 Pero merece la pena Más de nivel 13 a 14 Sí, ¿no? De nivel 13 a 14, tío ¿Qué subo? ¿El globo? La arquera no merece la pena No ¡Hostia! Starmi Games de YouTube Starmi Games de YouTube Muy buenas a todos Bienvenidos a Dimensión ¿Qué dices? Llega, Messi Nos está siguiendo Nos está siguiendo ¿Así al loco? Oye, pensad, eh Pensad lo que subo ¿Me recomiendas un mazo para pico helado? Para pico helado Por mi puta idea, Starmi ¿Por qué te ahorras como 25k monedas? Ya Ya, 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 ya Starmi, te vamos a hacer una fiesta Eso es lo que te puedo hacer ¿Qué mazo le podemos recomendar para pico helado? Pico helado ¿Qué coño es pico helado? No es lo que es pico helado Yo no uso esas cosas Pero gracias por ese pedazo de follow Starmi Games de YouTube ¿Haces directos, Starmi? Starmi Games de YouTube ¿Haces directos? ¿Haces streaming también tú? Te hago también una promo, eh Bueno, pero antes la fiesta Venga, let's go Welcome to Starmi Games YouTube Y, yo pensaba que era YouTube Lógicamente Estas que tienes a nivel 13 Y puedes mejorarla Miradme, pero miradme No, pero mira ese bailecito que te llevas Mira que bailecito te llevas No, mamá Esto es para ti De bienvenida Por ese pedazo de follow Que nos has dado Muchas gracias Muchas gracias Oh yeah Gracias por ese follow Ve poniendo la fiesta que has digo seguidores Pero vamos, si hoy es un día que de repente ha habido casualidad De porque C4 ha hecho raid y está entrando gente Pero normalmente eso lo tenemos Si tenemos 5 seguidores al día Como mucho 4 seguidores Ayer hemos tenido 4 follows En 5 horas El día pasado 2 follows En 8 horas O sea que Si que pues sienta la gente Pues se anima De momento Vamos a hacer Entra un follow La gente se merece Su bailecito Y su bienvenida Ya se empieza a petar Y empieza a entrar Follow, follow, follow Pues ya lo miremos Espera, a ver Esto es poquito, hombre Vamos, que os gusta un poco la fiesta Y Starmi se lo merece, coño Con pico helado ¿Cuál es pico helado? ¿Cuál es el pico helado? Es inventada, ¿no? ¿Cuál es el pico helado? ¿Qué coño es pico helado, tío? Es inventadísima, ¿no? ¡Coño! Shiny views otra vez, ¿eh? Quiere su fiestecita Pico helado es una arena de clase inventiva Muy buenas a todos Bienvenidos a Dimensión Alerna Shiny views nos está siguiendo Muy seximente Eh... Shiny views ¿Quieres también tu fiesta? ¿Quieres también tu fiesta? Yo te hago una fiesta, tío Ah, vale Que es una arena A ver ¿Qué arena es? Mira, te voy a decir Una arena de clase imbécil Vale, vale Ya me ha quedado claro A ver Vamos a ver Pico... Ah, pico sereno No es que se llaman así Ahora me acabo de enterar Que se llaman así Espera, coño Que te pones muy nervioso Con la batalla Pico helado Pico helado, ¿cuál es? Electro valle O eso me lo ha pasado Montapuerco Arenda selvática Pico helado Arena 8 Mira Mira Que sí Espérate Joder Qué nervios Mira Estás Estás ahí Estás ahí Estás ahí Estás ahí Estar Que te voy a enseñar Mira Estar Te voy a enseñar Eh Mira Prueba con este mazo Esta es la otra cuenta ¿Vale? Que es la que estoy subiendo Vamos a ver Michael Anderson Con esta cuenta Yo creo que desde ahí La estoy subiendo ahora Mira Acabo de subirla hoy Ya Arena 12 ¿Vale? Y desde pico helado Yo creo Que lo tienes Son estas cartas Este es el mazo Que he jugado yo Desde Desde nivel 7 O así Más o menos Yo creo que desde Que nivel 7 Nivel 8 Las tienes ¿No? Pues Pruebalo De hecho Mira en que arena estoy O sea Acabo de subir A nivel 9 Mira como estoy De nivel 9 Que acabo de subir No hace nada ¿Vale? Me estoy enfrentando Con Creo que le faltan cartas Como el mago No hombre no Joder El nivel 8 El mago Las tiene todas Además He hecho que las tiene todas Y acabo de subir hoy A Arena 12 El mago se consigue En valle de magia ¿No es así? Lo que no es útil Es hacer el esqueleto El Este Nada Este pues Para tanquear Como si fuera un gigante Le pones ahí Y le tiras Como si fuera un gigante Mira Rice Rice A ver Me ha desafiado Nuevo campeón desbloqueado Mira A ver Venga Una batalla amistosa Para que veas Hombre Lo que pasa es que el cabrón del rey Me la va a liar Pero bueno Mira Maunes arena 5 Te explico un poco Tiro ahora la valquiria Porque como no sé Lo que tiene este cabrón Y me va a hacer un counter Además Mírale Vale Ahora dejo ahí Que se pegue Cuando se me rellene La barra Un gigante Que cuando muere Lanza una bomba Que hace mucho daño A la torre Claro Eso es lo bueno Que es como un gigante Pero Pero luego Pega petardillo Vale Uff Me va muy fuerte este Vale Tiramos el mea caballero Ahora Tiramos por aquí Los duendes ¿Ves? Mientras está tirando flechas Al mega caballero Pues hemos tirado los duendes Para que hagan un poco de daño Vale Y mira El mega caballero Vale Ahora lo tengo al 11 También Pero hace Hace pupita Luego minecraft Y luego fortnite Sí ¿Todo eso? Ahora no sé Entonces Bueno Ahora cambiamos En vez de tirar el mago Voy a tirar la bruja Venga Señamos Tiramos la bruja Y la bruja Que se pegue por ahí Con lo que quiera Vale Me tira esta mierda Está muy bien No pasa nada Venga Pues tiramos las arqueras Voy a tirar las arqueras Bueno no Me vuelve a atacar Perfecto No pasa nada Me va haciendo daño Me la va jugando Ahí poco a poco Vale Yo espero Yo espero Yo espero Yo siempre espero Vale Y aquí ahora por ejemplo Ya para tanquear Ya me queda un minuto Venga Pues le tiro el esqueleto ¿Ves? Ahí ya está tanqueando Me va a tirar esto Tiene el cohete Ahora En cuanto empiecen A tirarme las flechas Ya le tiro el duende Los duendes Para que se peguen por ahí Vale Venga Yo sigo con la bruja Mira Tengo ya el mega caballero a tope Me va a tirar la valquiria Sabes que si vas perdiendo por daño Es mejor esperar que te ataque Luego haces un contraataque Con lo que te quedo vivo Hazte un ataque Pero mira 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 que llega Mira como llega Mira que llega ¿Ves? Vale Vamos a defender esto Me va a tirar el cohete Me va a reventar A ver No pasa nada Llega Llega Bueno ¿Veis? Pero bueno Más o menos Te haces la idea Venga Ahora vamos por el otro lado Y tú piensas que el bombardero Aunque se lo cargue Va a dejar ahí la bombita Que se lo va a cargar Vale Valkiria Venga ¿Ves? ¿Ves? El globo ahí El globo va llegando Bueno Me lo tanquea No pasa nada Llegamos por aquí esto Aguantamos Ahí un poquito Y ahora ya En vez de Como no tenemos el mega caballero Pues vamos a tirar por aquí esto Y empezamos por atrás Empezamos por atrás Otra vez Poco a poco A ver si llega A hacerle un poco de daño Vale Miramos por ahí Miramos esto por ahí Se va pegando con todo Vale Pero mira el mago Mira Mira como va llegando el globo No me lo vuelvo a tanquear Es la historia De tal Lo que pasa es que el Lyric Tiene un mazo muy cabrón también Pero bueno Vamos ahí Un mazo de counter Pero bueno Poco a poco Pues vamos ahí A lo nuestro Ya está A veces sale bien A veces sale mal Bueno Pero bueno A grandes rasgos Es así como se jugaría ¿Ves? Ha ganado por puntos Bueno Hubiera salido A veces ganar uno A veces ganar otro Pero bueno Habéis visto más o menos Cómo se juega Lo bueno del 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 bombardero Del esqueleto este grande Pues eso que te deja la bomba Y puedes estar Te ha parecido bien Pruébalo Pruébalo Yo te digo que con esto He estado subiendo He estado subiendo copas A Trisca De hecho Antes de Cuando empezó el streaming Si lo quieres ver Puedes verlo Desde el principio Luego el bot He jugado Con este mazo Que habrá sido Ocho partidas seguidas Y he ganado las ocho O sea Mira cuando he empezado Cuando he empezado Que lo he anotado Que siempre anoto Hoy he empezado El directo Con 3.593 copas Y habré jugado Pues ocho partidas Y he ganado las ocho También suerte Que a veces también Pues es suerte Y a veces eso Si te toca un mazo Así un poco counter Como el del iri Que lo juega guay Pues es complicado Puedes ganar O te puede hacer Así el counter Y puedes perder Pero bueno Tú pruébalo Y ya nos dirás A ver si Si te funciona Un 1-10-1 tú y yo A ver Vamos a hacer Errar sesión Tengo que subir Cofre Venga Iniciar sesión Un 1-10-1 tú y yo Venga vale venga eso y voy que me estoy haciendo pis tiri pittin pinning y de hecho mira el mazo este que tengo aquí es como el otro pero en vez de tener el barril de duendes tengo la furia venga mandamelo venga te invito yo cuando ya amistosa batalla amistosa batalla amistosa vamos a ir a ver me está haciendo mucho piso visitados vale toca maincraft no sí 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 ya toca no lo que dices todavía no me jodas me metiéndote a discos claro que no voy a jugar ahora minecraft ni de palo no voy a tirar jugando cuatro horas al minecraft espérate que no juegue brawl stars primero sabes que igual ha hecho un bro le estás que hace mucho que no lo estás me están viniendo las cartas del principio de puta mierda mancha vale vale galerna cuánto dinero te gastaste es en clase y royal cuánto dinero me gastado qué hablas hay que hacer lo del server pero que el server no lo voy a hacer hoy todavía tengo que probar el juego igual luego no me gusta no voy a pagar ahora por una cosa que no sé me he gastado en la royal 5 euros pero me ha gastado en la rueda normal si tiene un mazón o skin de mierda este 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 mes es el primer mes que he probado lo del paz royal en mi vida nunca había pagado nunca había pagado antes mira qué cabrón qué rayo me ha tirado ahí pero mira qué pedazo de rayo me ha tirado ahí a lo perraco yo lo tengo pagado tú no te preocupes por gastar dinero que será gratis vale vale pero joder a que lo vas a hacer en el servidor que tienes tú o qué tío en serio que no que saber si yo lo quiero probar que a mí no me importa luego pagarlo sabes pero lo que no quiero pagar es por una cosa que luego igual ni juego ni nada hay que cabrón ah mira mira que ligada mira que ligada llega llega hay un poquito puedo hacer otro aparte y te puedo hacer administrador vale 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 no no tranquilo es que como no tengo ni idea de cómo va esto bueno pero luego pero lo miramos si espera un rato joder pero es que es lo mismo y así meto todos los más y gráficos todavía que todavía es pronto que todavía me queda mucha noche hombre las tricks forever ahí estamos back street back all right me está jodiendo mucho el ramón sea este vamos llega llega vamos tengo dónde va con los cerdos por ahí todo el día o de que el día no tengo que jugar no tengo que jugar no tengo que jugar ah qué cabrón de cabrón qué cabrón qué buena muy buena partida muy buena partida qué cabrón qué ganas eres qué haces jugando a eso ya está pues soy un añadi con esta mierda efectivamente porque me gusta jugar en los móviles ese voto es muy gay te saco con terse de razón soy de su antes adivina quién pues si eres de su antes seguro que algún algún cabrón siendo de su antes siendo de su antes y seguro que serás por la zona del corral y por ahí por la zona del corral es de la corralina de la corral oye que voy a hacer un piz coño del que lleva globo más furia más gigante esqueleto y el que ya habló más si si tú lo dices a jugar a tuna jugar a tuna que te vea la gente jugar venga voy a a hacer un piz venga dale dale rice y a darle un alfiler que me estresé muchísimo este cheque pero una manera de estresarme cuando me dejes por el bar te corro qué tal tío cómo te va un aplauso para vos a ver qué que voy al baño coño ponte hay una partida que te vea te vea todo el prepucio qué tal tío todo bien tu hermano todo bien todo correcto rice venga ahora vengo ahora vengo chicos ahora vengo ahora vengo ahora vengo ahora vengo por ahora bien a ver bueno pues bueno a ver qué tal a ver qué tal a ver qué tal a ver qué tal a ver este 2022 cómo cómo empieza bueno ahora vengo ahora vengo ahora vengo sí 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 tengo la vejiga crashing free qué tal a ver qué tal a ver qué tal a ver qué tal y eso es decir ware ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Espera. OמוToBRAty Downtown FITiveness. Que no hemos hecho esto tío. Vamos a subir. ¿Cuál subimos? Vamos a subir una. ¿Cuál subimos? Venga. ¿El globo? Joder. Pero es que me da pena porque están 200. Tengo que subir uno que sea de 13, pero que no tenga... Ya gaf kunneite que se joda. Bueno, ya lo vamos viendo. ¿Qué pasa? Imagínate que luego entra Fitduck y quiere jugar al Fortnite tío. ¿Le vas a decir tú eso? Por cierto, Manu se ha instalado el Fornite, también me ha dicho. Que tenemos que jugar con él, a enseñarle. Le tengo que enseñar yo. Globo. Globo, pero a ver, escuchadme. El globo. Pero, escuchadme, no es mejor que esto ya le tengo... Mira, tengo 90.000. Lo siguiente que suba 100.000 sea el globo. Si quieres juega en directo, agacha club o a las Barbies, no te jode o mejor aún juega al Fraide y Feia. Al gacha club. Solo es el oro, no las cartas. Ya, coño, pero que esto... A ver, es que como no sé bien cómo va... O sea, yo esto ahora, en nada, en 10.000 ya tengo los 100.000, ¿no? Y ya subo el globo. Pero no es mejor que suba algo que no esté a tope. Es decir... Solo es por el oro pedazo de imbécil. Es que no entiendo cómo que solo es por el oro. O sea... Es que lo tengo todo, eh. Nivel 13. Nivel 13. Nivel 13. Por ejemplo, esto de nivel 13. El nivel 13 este, que le tengo bajo, ¿no? 698. Esto también me subiría a 14, ¿no? Te quita el oro solo se puede al mejorar que no te da cartas, solo oro, mierda. Solo oro. Entonces esto, esto no lo... O sea, el globo entonces, si solo me da oro, ya lo tengo a tope de oro. No, joder, es que no lo entiendo, tío. Soy imbécil, o qué. Es mejor subir una carta que tengas por subir. Si tienes una carta de nivel 13 a subirla a 14, no te cuesta 100k monedas. Claro, joder, pues es lo que estoy diciendo yo. Solo se usa con lo que está verde. Ah, solo se usa con lo que está verde. No. Sí, seguro. A ver. No, porque... Mira. Ah, coño, sí, efectivamente. Vale, 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 vale. Claro, solo lo que puedas mejorar. Vale, ahora ya lo entiendo. Vale. Vale, 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 vale. Pues nada. Pues sube el globo, ¿no? ¿Listo? ¿Qué tengo aquí? Legendaria. Bueno, vamos a esperar. Un día sin pensarlo me enamoré, me entregué ciegamente al poder del amor. Un día sin saber que llevaste todo mi querer, galerna, galernae. Ah, galerna, galernae. No merece la pena mejorar algo que vale 5 monedas cuando puedes ahorarte 100k monedas. Ya, 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 ya. Sí, sí, no, no, lógico. Tienes toda la razón. Sí, no. Sube el globo, entonces. Fituk. Escucha, Fituk. Que no veas... Te estaban poniendo a parir bastante, ¿no? Porque vamos a jugar ahora a Minecraft. Y digo yo... Imagínate que... Sí, dos el globo, joder. Que... Que... Me tengo que ir. Chao, bro. Vuelvo en 30 minutos. Vale, perfecto, perfecto. Aquí te esperamos. Que... Imagínate que entra Fituk y quieres jugar al Fornite. Y dicen que no. Que no. Dicen que no. Mira, sí, 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 sigo. Que te den por culo. Ha sido literalmente lo que han dicho. Ahí está, muy bien. Ahí está. Eso es un mote. Tomar por culo. Ah, ahí está. Venga, pues voy a subir. El globo. Claro, ahorro, efectivamente. Si es que... Cuando tenéis razón, tenéis razón. No, nada. Ya estoy. Globo a nivel 14. Muy rico. Muy bien. Yo quiero jugar conmigo, lo entiendo. No, 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 no. No hay por qué entenderlo, tío. No tiene sentido ninguno. Y menos Lyric, con todo lo que te ha apoyado. Pero, como ha dicho, como ayer entró el héroe que ha dicho que se va a pillar el Minecraft, que se estaba motivando la hostia, que va a jugar al Minecraft. ¿Qué? Bueno, pues nada, vamos a poner el Minecraft. Qué pereza me da, ¿eh? Venga, pues vamos a poner la Minecraft. Ya hemos tenido class por hoy. Muy bonito, muy divertido todo. No pasa nada. Has tirado de talonario y has fichado al héroe. Nada que hacer contra ese. Es un canterano como yo. ¿Qué va, qué va, qué va? ¿Qué va, qué va, qué va? El héroe ha venido muy fuerte, se ha motivado y... Y quiere mambo. Digo, joder, pero hazlo tú en tu canal, tío. Streamía, coño. ¿Qué cojones estás haciendo aquí el paripe? ¿Sabes que soy hombre de club y entiendo que es el mejor para el equipo Galerna? No, 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 no. Yo Fitú que me equivo siempre. Venga, va. Pues voy a cambiar el chiringuito este y todo. ¿Vale? Vamos ahí. ¿Has visto lo que te ha hecho el Fitú? ¿Eh? Por hablar mal de él. Mira, se ha enfadado. Se ha puesto un poco de celosillo también. Galerna entra al Discord. ¿Ah, sí? Entra al Discord. 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 Amigo, mira. Te ha baneado el Fitú, chaval, ¿eh? Eso es, eso es, eso es lo que tienen que hacer. Eso es. Arreglad vuestras cosas en Minecraft. Bueno, a ver, venga. Primero voy a poner lo de la Play, ¿vale? Y luego entra al Discord y hacemos ya todo. Esto para cual. Vale. Llamada no para ayudarte. Sí, 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 sí. Ahora, ahora, ahora. Voy a quitar esto, venga. Voy a quitar esto. Seguimos el mundo o te enseño lo del server. No, lo que veas, si quieres. Aquí miremos lo del server. ¿Me lo explicas bien? ¿Por qué no tiene este aquí, este? Y tú, perdóname, es que me estás dejando a un lado. No sé yo, ¿eh? No lo tengo yo tan claro eso, ¿eh? No sé yo quién será, quién está dejando a quién, ¿eh? Desde que hay alguien en medio que se llama el héroe que os está distanciando. Pero eso lo tenéis que hablar, tío. Hablar entre vosotros. Y ahí yo, yo ahí ya no me puedo meter. Era un día, llegó el doctor. Un trío jugoso con dildos de diamante en Minecraft. Buah, sería... Vale, hay que cambiar el título. Hay que cambiar el título. Didí? ...? Amén. Ya estoy Discord. Ya estás Discord, ¿no? ¿Estás Discord? Vale. Ay, Discord, Discord. Vale. ¿Ya estás Discord? ¿Me oyes? Sí, alto y claro. Perfecto. ¿Quieres decir algo a Fituc ahora que te está escuchando? ¿Quieres mandarle un mensaje? No se lo merece. No se lo merece, pues nada. Ah, dice Fituc, con la versión de Java, ¿se puede jugar con gente de PS4? ¿Qué opinas al respecto? Habla ahora, di lo que necesites, porque callar es morir. Eh, sí, no se puede, porque Java es como soy. Eso. ¿Que no se puede? No, porque la de Play y la de móvil se llaman Bedrock, y también está en PC, pero es Bedrock, no Java. ¿Y cuál es la versión de Java, en dónde es eso? Es una que solo está para PC, o sea, es lo mismo, pero tiene algunas cosas diferentes. ¿Y por qué el cabrón de Fituc quiere la versión de Java? ¿Me lo puedes explicar? Porque es el especial. No, no, ya veo. ¿Quiere jugar él solo con su versión de Java? Vale. Al parecer. Yo me eché una novia informática, pero la relación no funcionó porque no se dejaba. Pero me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Bueno, ¿me pongo las gafas o no? ¿Puedo ver cómo se ve con las gafas? No, 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 no. ¿Por qué? Porque no, no vas a entender nada. ¿Por qué no? ¿Tampoco confías en mí? Bueno, si quiero un diagramme. A ver, dos minutos. Quiero probar dos minutos, a ver cómo se ve. Pregunto, lo dejaba porque es gratis para PC. Ah, que lo dejabas gratis para PC. Claro, pues así será, así es gratis. A ver, voy a probarlo de las gafas. Pero entonces, ¿usted mete mi mundo y yo me meto el suyo? Eh, lo que tú me digas. Lo que tú me digas. Yo digo que si llegamos en el otro para que termine de aprender y eso. Vale, 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 lo que tú me digas. Vale. Voy a... Ay, coño, tenía que haberlo puesto, tenía que haber puesto... Que no me voy a gastar 20 pavos para jugar dos veces. Bueno, ¿por qué vas a jugar dos veces? Mira, voy a hacer stream así de espaldas. Que para qué vas a jugar dos veces, puedes jugar más veces, tío. Jugar con nosotros, con Leroy y todo, crear nuestra casita, dormir juntos, crear nuestras camas, pegar los monstruos. ¿Eh? Uno se queda en casa horneando y el otro, ¿no? Uno va horneando, va cocinando y el otro va a coger minerales y se los trae y esas cosas. Puedes hacer stream así de espaldas, pero con un espejo delante. Hostia, es verdad, ¿eh? Pues es que estoy más cómoda así, que te digo la verdad. Pues igual lo hago. Igual lo hago. A ver. Entonces métete al mundo.